Este año es el sexto consecutivo que estamos trabajando, somos la única sede de la universidad que logró arrancar con los talleres de UPAMI, después de mucho trabajo. Acá en Bolsón, bueno, como ya saben, hay nueve talleres y en Bariloche, once. Once talleres, de los cuales seis son, digamos, los mismos y tres son nuevos. Tenemos una cantidad promedio de 500 personas por trimestre, 400, 500. Bueno, con mucha expectativa. Sebastián, ¿has notado que han aumentado la cantidad de personas que se inscriben a UPAMI? Sí, aumenta y no hay desgranamiento, no hay tanto desgranamiento como en otro momento. Sí, se va corriendo la bola entre ellos mismos, es un espacio que ellos tomaron propio. Ya en enero están preguntando cuándo empiezan los talleres, o sea que están esperándolo con ansias. Claro, eso es bueno. Sí, está re bueno. Y aparte es un programa muy lindo, muy lindo, para todos. Claro. Y contanos, en otros sectores de la universidad, ¿por qué no comenzaron? ¿Fue por problemas académicos? ¿Qué pasó? Sí, generalmente no es fácil reunir todos los requisitos, o sea, no problemas académicos, pero por ahí, bueno, hay alguna pata que no funciona en un lugar, otra en otro, entonces no logramos traccionar a veces. Cuesta, cuesta armarlo. Si bien está armado, cuesta que funcione todos los años. Pero bueno, es lo que hay y estamos contentos en poder mostrarlo de nuevo. Así que bueno, esperemos que este año mejor está. Tenemos un 50% más de acá, en Bolsón, de talleres, que no es poco. Bien, y hoy dan una charla informativa que vas a estar participando. Una charla informativa que más que nada van a estar los docentes explicando sus talleres, cómo son, qué hacen, qué es lo que quieren lograr, para que los conozcan un poco y se saquen las dudas de lo que es cada taller. Gracias.